Lo que callamos las mujeres. Mija, ya llegué. Hola, ma. Dame eso, te ayudo. A ver. Ma, ¿qué te pasó en la mano? Ay, nada, mija. Ya sabes, me quemé en la fonda, pero no es nada grave, se va a pasar. ¿Segura no quieres que vayamos al doctor? No, qué doctor, ni qué nada. Ándale, mejor usted póngase a estudiar mientras yo preparo la cena. Ay, ma, es que no es justo. Tú te la pasas todo el día en la fonda y cuando llegas aquí, a seguir cocinando. Yo también quiero ayudar. Bueno, si quieres, ayúdame, ándale, con las cebollas y los jitomates y así acabamos más rápido. Órale. No, ma, yo me refiero a ayudarte con la chamba. ¿Cómo? Pues sí, mira, encontré este flyer. Es para cuidar a una señora ya muy grande. Y, pues, bueno, como yo cuidé de la abuelita, yo pensé que, pues, podría... No, Marisol, nada de distracciones. Usted póngase a estudiar. No se distraiga, ándale, que las matemáticas son bien difíciles. A ver, ¿qué estás viendo ahorita? Las derivadas y los números complejos. Ahí está. Entonces ponte a estudiar. Pero, ma, yo ya estoy grande y quiero y puedo ayudarte. Sí, que no. Ay, don Paco, le prometo que el viernes le pago la renta. Sí, el viernes sin falta. Prometido. Muchas gracias, don Paco. Hija, ¿qué haces aquí? Mamá, no te vayas a enojar, por favor, pero es que llamé a los del flyer. Marisol, pero te dije que no hicieras eso. Mamá, tenemos deudas. Además, con lo que me paguen puedo ayudarte a pagar la renta. No sé, hija. A ver, ¿de dónde sacaste eso? De la prada del pecero, ahí en la terminal. ¿Y cómo sabes que seguro? ¿Y por qué no habría de serlo? Mira, te propongo algo, voy y si no me dan buena espina, pues me regreso. Me necesitaron mañana para una entrevista. Bueno, pero yo voy contigo. Ay, no, ma, no es necesario. Hija, voy contigo. Con las cosas que están pasando ahorita, más vale a prevenir que a lamentar. Bueno. ¿Y por qué se tardara tanto? ¿A qué hora te citó esta señora? Pues me dijo que a las cuatro. Pues ya se tardó mucho, Marisol. Ay, a mí la verdad se me hace bien raro. Además, aquí en un parque. Ay, ma, ¿no hubiera sido más raro que me citara ya en la casa? No, bueno, en eso sí tienes razón. Mira, le voy a marcar, a lo mejor se atoró en el tráfico, tuvo una urgencia. A ver. Su llamada será transferida al buzón. La contestadora. Ay, no, sabes que Marisol ya pasó una hora. Mejor ya vámonos. Ay, ma, pero es que me queda súper bien. Solo me necesitan en las tardes y puedo ir después de la prepa. No, Marisol, lo siento mucho, ni modo. Vámonos. Ándale. Bueno, entonces ya quedamos. Mañana nos vemos y ya estudiamos para el examen, ¿sí? Bye. ¿Bueno? Sí, soy yo. Sí, 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 estuvimos esperándola ayer. Sí, fui con mi mamá. Ah, ok. ¿Ahorita? Sí, sí, sí puedo. Ok, voy para allá. Gracias. Mamá, contesta. Su llamada será transferida al buzón. Hola, ma. Oye, me acaban de hablar para lo del trabajo. Deseame suerte, ¿sí? No te preocupes. Al rato te cuento. Hola. Ay, ¿por qué no escuché el teléfono? Hola, ma. Oye, me acaban de hablar para lo del trabajo. Deseame suerte, ¿sí? No te preocupes. Al rato te cuento. Hola. Hola. Lupita, dile al jefe, por favor, que me tuve que ir de emergencia por un asunto familiar, ¿sí? Sí, no, no te preocupes, yo le aviso. Gracias. Es que ayer tuvo que venir el doctor y por eso ya no pude llegar. Con esto de mi mamá no sabemos en qué momento va a suceder algo y por eso yo te pido una disculpa, Marisol. No se preocupe, señora Cristina. ¿Entonces es aquí? Sí, aquí es. Mira, pásate. Pero, ¿qué es lo que te sucede? Yo pensé que necesitabas el trabajo. Sí, es que... Ay, no seas tímida. Ándale, mira, pásate. ¿Vas a conocer a mi mamá? Ándale, pásate. ¿Y sabes qué? A mi mamá le va a dar muchísima alegría ver una carita así bonita y nueva. Porque ella desde que está inválida, pues no sale casi a ningún lado. Yo me quiero ir. No, pero ¿por qué? Hija, por favor, cuando escuches este mensaje, llámame. Ay, Marisol. ¿Dónde estás, hija? Marisol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, nada más, Lupita. Lupe, ¿cómo quieres que me calme? Está bien. Sí. Gracias, comadre. Ay, mi hijita. ¿Dónde estás? Mi instinto me dice que algo malo te pasó. Tú, ojalá ahorita cruzarás esa puerta y me dijeras que todo está bien, que no pasa nada, que aquí estás. Mejor no te muevas. Me duele todo el cuerpo. Lo último que recuerdo es que traté de escapar. Jesús te pegó bien feo. Te dio de punta pies en la panza. ¿Quién eres? Alguien como tú. ¿Como yo? ¿En dónde estamos? No sé. A veces cuando nos sacan a trabajar, no... ¿Trabajar? Sí, ya sabes. A eso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cintia. Marisol. No, Marisol, no abras. Marisol. Prefiero morirme. Yo antes... Antes quería escapar, pero... Después me dejaban sin comer por días y... Ahora lo único que quiero es comer. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Oficial Segovia, ella es mi hija Marisol. Marisol Reyes Carmona. Tiene 16 años y... No sé nada de ella desde hoy en la tarde. Comprendo. ¿Desde hoy en la tarde? Pero la denuncia no procede hasta las 72 horas. Oigo, oficial. Pero en 72 horas pueden pasar muchísimas cosas. Por favor, le pido, le suplico que en este momento inicie una investigación. Lo lamento. Mientras no transcurran las 72 horas, yo no puedo hacer nada. ¿Y qué hago esas 72 horas, eh? ¿Me quedo cruzada de brazos? Mire, señora. Lo que usted haga con su tiempo es su decisión. Mi recomendación es que espere. Normalmente en estos casos las chavitas suelen aparecer después de unas horas de parranda. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Señora, su hija tiene 16 años. A ver, oficial. Sea lo que sea que usted esté insinuando, está muy equivocado, ¿eh? Mi hija no anda de parranda. Y de todos modos, si anduviera, usted tiene la obligación de investigar en el momento en que yo levanto la denuncia. Sea como sea, regrese después cuando se hayan cumplido las 72 horas. Ahora, si me lo permite, si es usted tan amable, tengo a otros que también tienen problemas. Después de Tailandia, México es el segundo país con más mujeres desaparecidas con fines de explotación sexual. 9000 mujeres y niñas han desaparecido por este negocio, que es una de las caras más despiadadas del machismo. Diariamente mueren siete mujeres víctimas del feminicidio. Pero esta cifra aumenta a ocho, al contar a las desaparecidas. ¿Tienes familia, Cintián? Sí, en Ecatepec. Mis papás y mi hermanito menor. Él tiene como cinco años o seis, ya no recuerdo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siete, ocho meses. ¿Ibas a la escuela? Sí, me encantaba. Era muy aplicado. Hasta le estaba enseñando a leer a mi hermano. Era muy aplicado. Yo sé que él va a llegar a ser alguien, no como yo. No digas eso, Cintián. Es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen aquí? Yo no entiendo. Nos van a rescatar, vas a ver, tienes que tener fe. No, eso no es cierto y lo sabes. A nadie le importamos. Nadie nos oye, nadie nos escucha. Yo lo único que quiero es ver a mi familia, a mis papás, a mi hermano. ¿Por qué hacen esto, Cintián? Es justo. A ver, chaparrita, ven. Ven para acá. Vas, a chambear. Me encargo mucho, ¿eh? ¿Tú? No, por favor. Yo puedo darte dinero, puedo trabajar de lo que quieras. ¡Cállate! No es justo. Me quiero ir de aquí y Cintia también. ¡Que te calles! Por favor, no me hagas daño. No, mi reinita, no te voy a hacer daño. Te traje aquí para que te cases conmigo. Pero primero, te voy a enseñar a obedecerle a un hombre. No, no, no. Ya no, por favor. A ver, reinita, quiero que te pongas más chula. Ponte esto. Te vas al baño y te pones limpiecita porque hoy vas a salir. No. ¿Qué? ¡Que no! ¡No puedes obligarme! A ver si vas entendiendo cómo está la cosa, mija. Tú ya no mandas. Aquel que manda soy yo sobre tu vida. Y yo decido si mueres o sigues viviendo. Así que más te vale que hagas lo que yo diga. Que te pongas a trabajar de buen modo y contenta. Es que usted no entiende, oficial. Mi hija no se fue por voluntad propia. Mi hija fue secuestrada, por eso no regresa. Señora, cálmese. A ver, si las cosas fueran como usted dice, ¿qué pruebas tiene? Ninguna. Por eso estoy aquí, para que ustedes me ayuden, para que investiguen. Y yo ya le expliqué que necesito que pasen 72 horas. Oficial, por favor. Ahora, si me lo permite, tengo otros asuntos que atender. Oficial, oficial, no me deje aquí, por favor. Oficial, se lo suplico, ayúdeme, oficial. Oficial. ¿Me puedo ayudar en algo? Mi hija fue secuestrada, no sé. Es que siento mucha impotencia, Sara. La policía es quien debería de estarla buscando. No sé, Regina. Por eso te digo que tienes que ir a la Fiscalía de Delitos de Trata de Personas. Y hacer ahí la denuncia. Pero si para eso fui al Ministerio Público. Pero la ley es la ley. Y no te puedes escapar de estas 72 horas. Pero en tu caso, como tu hija es menor de 18 años, la Fiscalía puede activar la alerta a Amber. Y buscarla enseguida. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque tengo una hija desaparecida. Sara, lo siento mucho. ¿Desde hace cuánto? Ocho meses. ¿Y cómo puede seguir en pie? Porque la sigo buscando. A mi hija le engañó un tipo por internet. Ella quería ser cantante y él le prometió ser la famosa. Un día escapó y... ya no supe nada de ella. Pero ¿cómo puede ser que desaparezcan así, como en el aire? Hace unos meses recibí una llamada donde me decían que ella estaba bien. Y que no siguiera buscando porque algo malo le podía pasar. Pero ¿cómo poder hacerlo así? ¿Y la policía qué hizo? ¿Tenías las llamadas, los mensajes de internet? No sirvió de nada. Hicieron una prueba de ADN para comparar en caso de que la encontrara. Nuestras hijas las buscan muertas, Regina. No desaparecidas. ¿Y sabes qué? Se las roban para explotarlas como esclavas. Es que... Mientras siga habiendo gente que pague por esas cosas, va a seguir habiendo delincuentes así, sin alma. A mí me atormenta pensar qué es lo que puede estar pasando, mi pequeña. Que haya tipos así, que se las roben y que... Sé de algunos casos que se las llevan del país. ¿Dónde están nuestras hijas, Regina? ¿Dónde están nuestras hijas? A ver, chaparritas. A chambear. Ándale, rapidito. Ándale, chaparrita. Y me cambian esa carita, por favor, que el cliente paga por felicidad, no por verlas llorar. No, por favor. ¿Ah, no? A esta hay que atontarle un poco. No te preocupes, yo me encargo. Pásale, caballero. No, por favor, no. Esta es la nueva. Así que me la trata muy bien, ¿eh? Toda suya. Gracias por haberme acompañado a la fiscalía a denunciar. Sé por lo que estás pasando, Regina. Tengo que regresar a la chamba. Pero no sé cómo le voy a hacer si siento que... me arrancaron un pedazo de mi cuerpo. Siento que... me hace falta el corazón. Es hermosa. Tiene una mirada tan bondadosa. Sí. Ella es muy buena. Y tiene muchas metas. y muchos sueños. Quiere estudiar matemáticas. No sé de dónde lo saco, si yo siempre he estado negada para las matemáticas. Pero ella no, hombre, es muy buena. Se le dan los números y tiene una memoria prodigiosa. no sé de qué pasa. No sé de qué pasa. Perdón. No quería ponerte así. No te preocupes, Sara. No es tu culpa. Tengo que hacer más por ella. Creo que deberíamos pegar los carteles por todos lados. Tal vez ponerlos en la parada del microbus y a lo mejor alguien la reconoce, a lo mejor alguien sabe dónde está y nos da razón, Sara. También es muy buena idea ponerlas en las redes sociales. Yo lo he hecho con mi hija y muchos de sus amigos se están uniendo a la búsqueda. Y tal vez pueda suceder algo. Vamos a hacerlo. Gracias, Sara. No sé qué haría sin tu ayuda. Unidas somos más fuertes, Regina. Unidas somos más. Hola. ¿Está bien, Sara? ¿Está bien, Sara? ¿Está bien, Sara? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien, Sara? ¿Está bien? ¿Está bien? Te lo he explicado muchas veces y no me entiendes. ¿Cómo se te ocurre llamarme a mi celular? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Equivoqué, Segovia, está bien, pero traté de llamarte al otro teléfono y nada. Pues un error de esos me puede causar graves problemas. ¿Un oficial de policía? Recibiendo llamadas de un padrote. ¿Qué onda con la nueva? ¿Funciona o no funciona? No, no funciona. No pone mucha resistencia. Ay, cuestión de mano dura. Ya sabes que unas necesitan eso. No, Segovia, ella nos puede traer muchos problemas. Mejor hay que deshacernos de ella. ¿Estás loco o qué? Aquel que da las órdenes soy yo. Además, no necesito que otra aparezca flotando en el río. Lupita, soy Regina. Sí, estoy viendo la información de mi hija en la televisión. Muchas gracias, Lupita. Dile a tu hijo que le estaré eternamente agradecida. Otro caso de los muchos jóvenes que desaparecen víctimas de la trata. Un drama que desgarra a la sociedad de nuestro país. El tráfico de personas ya es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado después del narcotráfico. He recibido muchos mensajes de apoyo. Y fíjate que también me han contactado padres de familia que igual que nosotras están buscando a sus hijos desaparecidos. Qué bueno que las redes sociales sirven para contactarnos. Así somos más los que buscamos y reclamamos a nuestras hijas. Que nos vean y que nos escuchen. Oye, Sara. ¿Y si organizamos una marcha? ¿Para poder reclamarles a las autoridades? ¿Para exigirles que agilicen los trámites? ¿Para pedirles y decirles que esto no puede continuar así? Cuenta con todo mi apoyo. Decidamos el día y contactemos organizaciones de derechos humanos para que estén ahí con nosotros. Voy a buscar organizaciones en este momento. Sara. No nos podemos rendir. No podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir adelante. Así va a ser. ¡Hijos de... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira quiere que sientan! Eso es lo que quieren. Quieren que sientan miedo. Pero no me voy a detener. No me voy a detener hasta encontrarte, hija. Y hasta verlos en el bote. ¿Dónde te duele? Siento todo, el cuerpo cortado. No puedo ni moverme. Tienes fiebre. No digas nada. Ya se me va a quitar. Pero tienen que traer un médico. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Un cliente. Cobardes. Tenemos que salir de aquí, Cintia. Como sea. ¿Qué haces? Sí, yo te consigo nuevas muñequitas. Así como te gustan, chiquitas. ¿Es que somos invisibles? Nadie nos oye. No, no, no. ¿Qué haces? Marisol, no, no. No, Marisol, no. ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Estamos aquí! ¡Cristina! ¿No escuchas el griterío? Eres una inútil. No puedes ni cuidar a dos escuinclas. Pero estoy en la cocina. Hay una tienda enfrente. Los vecinos no puede ser que no sepan que estamos aquí. No puede ser que nos sospechen de esta casa, Cintia. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, socorro! ¡Cállate! ¡Aquí, Cintia! ¿Quién te crees, escuincla? ¿Quién te crees? ¡No les des de tragar! ¡Llévate esa comida! No, Cintia, no tiene la culpa, por favor. Ella no hizo nada. Eso lo hubieras pensado antes, escuincla. Ven acá. Pero ella está enferma. Necesita un doctor. ¿Un doctor? Ustedes no valen la pena ni para un doctor. Claro que sí valemos. Por eso nos secuestran, porque sí valemos. Te crees muy lista, ¿no? Te lo voy a explicar otra vez, escuincla. Mira, como tú, hay mil. Y si no me sirves, te tiro a la basura y busco otra más nueva. ¿Oíste? Ahora ven para acá, te voy a dar tu merecido. No, ¿a dónde? ¿Tú te quedas ahí? ¿Cómo que a dónde? Te voy a dar tu lección. Vente. Mamá, mami. Mamá. ¿Bueno? ¿Sí soy yo? ¿Mi hija? No, no, no puede ser ella. Voy para allá. ¿Qué pasó? Era la policía. Parece que encontraron un cuerpo y... y parece que es mi hija. No puede ser. Tengo que ir a recorrer. Sara, ¿qué pasó? Encontraron a mi hija. ¿Y? Mi pequeña la encontraron muerta. En una zanja de la carretera de Toluca. Sí, es que no sabe. ¿En qué nos hemos cometido, Regina? No sé, Sara. No tengo palabras. No hay manera de explicar ni de justificar tanto horror. ¿Cómo puede haber gente que le hace tanto daño a otros? ¿Que la vida de mi hija no importaba nada? Es que en este país los hombres y las mujeres no tenemos los mismos derechos. Aunque la ley diga que sí, en la realidad no es verdad. a mi pequeña la tiraron en la calle como si fuera una basura. Me la robaron. Me la humillaron. La vendieron y abusaron de ella sexualmente. Y luego acabaron con sus ilusiones. Le truncaron su vida. ¿Y todo por qué? Por dinero. Por dinero. Somos unos malditos. Aquí se acabó mi vida. Era mi única hija. yo la crié con tanto amor. Y todo lo mejor que podía darle en esta vida. Regina, no voy a poder con tanto dolor. No voy a poder. No voy a poder. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Vamos, muñequitas. Arriba. Levántense. ¿A dónde? ¿A dónde nos lleva? Vamos y rápido. Pero Cintia sigue muy enferma. ¿Quieres que le llame a José? ¡Órale! Rapidito, ¿sí? Órale, órale. Sí, sí, mañana tienes lista la mercancía. Así como la pediste. No, 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 no te puedo bajar el precio. Las muñequitas están subiendo más que el dólar, carnal. Sí, cuatro. Como las pediste. Ya están listas. Son chiquitas. Dos hermanitas, una de 14, una de 16. Quiero que me arreglen todo para pasar tranquilamente la frontera. No quiero problemas como la vez pasada. No, no, no me salgas con eso. La culpa fue tuya, no mía. Nos van a sacar del país, carnal. ¿A dónde vas? ¡Cállense! 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 ¡Aquí te vas a quedar! Disculpe, ¿se encuentra el oficial Segovia? El agente Segovia no se encuentra en este momento, señora, pero dígame en qué puedo servirla. Mire, le traigo esta información. Sí. Es sobre una marcha que estamos organizando los padres de familia de jóvenes desaparecidas. y se la quiero dejar. Ella es mi hija Marisol Reyes. Señora, créame que la acompaño en su sentimiento. No, oficial, usted no sabe lo que se siente. Mire, yo no quise... Mire, oficial, usted no tiene idea de lo que se siente despertarse todos los días y no saber qué pasó con tu hija. si está viva, si la secuestraron, si la mataron. Usted no sabe lo que se siente cuando uno se despierta y no sabe y no tiene ganas de respirar ni siente que se ahoga. No sabe, oficial. Y ustedes no hacen nada, no investigan nada, no dicen nada, no tienen respuestas a nuestras preguntas. Lo que te traje. ¿Dónde está Cintia? ¿Qué le hicieron? Respóndame, por favor. ¿Qué le hicieron? Suéltame, si no quieres quedar igual. Cintia. Pobrecita. Tenía solo 14 años. ¿Cómo pueden? Usted es mujer, ¿no tiene alma? Ándale, come. Necesita... ¡No, no me dejes aquí, por favor! ¡No! No merezco estar aquí, nadie lo merece. No quiero. ¿Quién es? Soy yo, Sara. Hola, Sara. Pásale, por favor. Siéntate. Vine a ayudarte. Mañana es la marcha y quiero estar ahí contigo. ¿Estás segura? Sí. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija. Todavía tenemos esperanza. Pero, Sara, tú dijiste que no querías... Ya sé, ya sé. Dije que no quería seguir con vida, pero si lo hago, ellos ganan. ¿Y sabes qué? Si sigo viva es para luchar por la memoria de mi hija, por la vida de la tuya y por las que están en peligro. Pásale por aquí, caballero. Ahí la tiene. Toda suya. Te portas bien, chaparrita, ¿eh? No quiero quejas. ¿Quieres que me acueste una vez? No voy a hacerte daño. ¿Qué? ¿De qué habla? Puedes confiar en mí. Me llamo Diego. Soy policía y estoy trabajando de encubierto. ¿Sabes lo que significa? ¿Vino a rescatarme? Silencio, Marisol. ¿Pueden escucharnos? ¿Cómo sabe mi nombre? Tu mamá te ha estado buscando. Ha movido cielo, mar y tierra para encontrarte. Hasta organizó una marcha. Quiero verla. Quiero ir con ella. Por favor, no me deje aquí. Tranquila. ¿Hay alguna otra chica contigo? No. Por favor, lléveme. No quiero terminar como Cintia. ¿Quién es Cintia? La tenían secuestrada conmigo. Pero, pobrecita. No tengas miedo. Ella intentó escapar. Y José la mató. Tenía solo 14 años. Tranquila, tranquila. ¿Te tienen aquí todo el día? No, me traen en una camioneta. No veo el camino porque tienen los vidrios pintados de negro. Pero la casa donde me tienen no está muy lejos del parque donde me llevó la señora. El parque se llama Santa Lucía. ¿Y cómo se llama la calle donde está la casa? No, no sé. Cuando me llevó la señora había una iglesia. Estaba chiquita. Era amarilla con blanco. ¿Y la casa? Necesito que recuerdes más. ¿Es de algún color en especial? ¿Tiene un solo piso, jardín? No, no, no. ¿Algo que recuerde? Son dos pisos. La fachada es blanca y la puerta es roja. Ok. Muy bien. Tienes muy buena memoria, Marisol. Ahora necesito que me digas en la casa a quién más tienen. No, a nadie. Bueno, no sé si tengan a más niñas, pero está Cristina. Y una vez fue un tipo que decía ser oficial de policía. Muy bien. Muy bien, Marisol. Todo lo que me estás diciendo es de mucha importancia y nos va a ayudar. Ese tipo que dijo ser policía, ¿alguna vez escuchaste su nombre? Sí, pero... Ay, era... ¿Zarabia o...? No sé, era con ese. Sa... Sí. ¿Segovia? Sí, 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 sí. Muy bien. Te prometo, Marisol, que vamos a regresar para rescatarte. No me deje aquí, por favor. Tranquila. Todo va a estar bien. Confía en mí. Todo va a estar bien. Te prometo que vamos a regresar. ¿Dónde están nuestras hijas? Queremos justicia. Las queremos de regreso con vida. ¡Vivas se las llevaron! ¡Y vivas las queremos! ¡Vivas se las llevaron! ¡Y vivas las queremos! ¿Quién era el tipo de ayer? ¿Quién era el tipo de ayer? Nadie, te lo... ¿Cómo que nadie, escuincla? ¿O me dices quién era y qué le dijiste a Te Mueres? ¡Polenciata! ¡Ay! ¡No se mueva! No, no, no. Yo no hice nada. Ahora sí vas a amanecer flotando en el río. ¡Suéltala! Si me haces algo, ella la paga. Tranquila, Marisol. Te dije que iba a venir a rescatarte y aquí estoy. ¡Suéltala! No sabes por quién te estás metiendo, Poli. En este negocio hay peces gordos. Así que si me llevas a la cárcel, mañana voy a salir caminando y a ti te va a ir muy mal. ¿Te refieres a Segovia? Ahora mismo lo están deteniendo él también. Intervenimos su teléfono y escuchamos algunas llamadas muy reveladoras. ¡Ya, cállate! Son puras mentiras. ¿Qué se siente perder el poder, eh? ¡Suéltala, te dije! ¡Que te calles! ¿A ti también te toca? ¿O qué? Tú eres un cobarde que vive de las mujeres, no eres un hombre. Tienes agallas. ¡Estás acabado! Ahí está tu mamá, Marisol. Ve con ella, te está esperando. ¡Mamá! ¡Marisol! ¡Viva, se las llevaron! ¡Viva, se las llevaron! ¡Viva, se las llevaron! ¡Viva, se las llevaron! ¡Viva, se las queremos! Marisol, con tu testimonio vamos a poder condenar a José y a toda su banda. Muchísimas gracias, oficial. De verdad que le voy a estar agradecida toda la vida. No solamente es mi deber, señora. También soy padre de una pequeña. Y no quiero que crezca en un México donde todos los días hay mujeres desaparecidas, explotadas y vendidas. ¿Y al policía qué le van a hacer? A él también se la va a juzgar y se la va a condenar. No te preocupes. Ahora tienes que ir a que te revise un médico para que vea cuál es tu condición de salud y que todo quede asentado en el expediente. Por cierto, acabamos de conocer una organización que se dedica a la lucha contra la trata de personas y vamos a empezar a trabajar en ella. Yo también quiero, mamá. Sí, mi vida. Pero primero te tienes que curar. Es más, esta asociación tiene un grupo de apoyo que se dedica a ayudar a personas como nosotros. Vamos a pedir su asistencia porque juntas es más fácil. tu mamá y la señora Sara tienen razón. Todo lo que viviste fue terrible y tomará tiempo recuperarse. Sí, lo sé, pero no me voy a dar por vencida. Si me dejo caer, ellos ganan y yo sigo viva. Cintia no corrió con la misma suerte, pero por ella y por todas las niñas que siguen desaparecidas voy a salir adelante. ¡Maldito, te odio! Tranquila, señora, por favor, tranquila. Tranquila, déjennos. Tranquila, por favor. Ellos no valen la pena. Además, ya no podrán hacerle daño. 55 gramos, así que mastica despacio. ¿Y luego a quién crees que me encontré ayer en el casting? A Marichuy. ¿Y se veía bien? Ay, no. Se veía súper gorda. Yo creo que subió unos tres o cuatro kilos. Te lo juro, mamá, los pantalones se le embarraban a los muslos. Ay, qué bárbara. ¿Y cómo se atreve a ir a un casting así? No, oye, espérate. ¿Qué? Le dieron callback. ¿Qué? ¿Y a ti no? ¿Pero qué le pasa a los productores? Meten gordas a los anuncios como si la gente quisiera ver mis series en la tele. Pero es que, aparte de tener todas sus lonjas, ella sigue siendo más linda que yo.